¡Vamos! Otra vez a la Narey atrás Hablando con no sé quién Hola, ¿qué quieres? ¡Indi-nado! ¡Indi-nado! ¡Bom! Invisible Ah, a ti no ¡Cara de enfadado! ¡Cara de enfadado! ¿Qué quieres? Es la que dice que me da un masaje Digo, ¿tú qué es lo que estás aprendiendo? ¡Masaje! Y yo, ¿ahí dónde estás? ¡Masaje! ¡Masaje! Y yo, ¿qué dices? ¡Estás murrón! Digo yo, zeta, zeta! ¡Claro! ¡Masaje! ¡Masaje! ¡Qué masaje, qué polla! ¡¡M seed! ¡Miladme! Mira, eres preparado, ¿eh? ¡Joder! ¿Quieres selebinar el reportaje? Música 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 ¿Qué te va a escuchar? ¿Qué te va a escuchar? ¿Qué te va a escuchar? ¡Quiero, quiero! ¡Quiero! ¿Verdad para poner música en Projeto? Sí, sí, sí. ¿Qué te va a escuchar? ¡Soy, yo! ¿Qué te va a escuchar? ¿Verdad para poner música en Projeto? ¿Verdad para poner música en Projeto? ¿Respite él, yo? ¿Qué te va a escuchar? ¿Verdad para también? El Consuelo de la Defensa! ¿Verdad para poco tu Billy? ¿Por qué... ¿Y tu Marketing de La Fena! ¿Verdad para tienes que пры기� aquí? ¿Verdad para player de la Fena! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!